El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. La semana pasada, Apple estuvo liberando la segunda beta para desarrolladores de iOS 16 y en realidad no trae ninguna novedad. Creo que más novedades tenemos de aplicaciones como por ejemplo de 3Utools porque acaban de anunciar una actualización de su herramienta que ahora permite realizar toda la instalación de estas betas a través de su programa. Así que si lo tienes instalado, te va a estar apareciendo ahí una actualización para que la puedas estar instalando si es que te interesa realizarlo con este software. También la gente de Allstore estuvo confirmando que si vamos a instalar aplicaciones modificadas con Twix, por ejemplo, ahí en esta beta, también su herramienta está funcionando sin ningún tipo de error. Recuerda que para hacerlo se hace de la misma manera que en iOS 15. Lo único adicional es tener que estar activando el modo de desarrollador que es lo que te muestro en este tutorial. La semana pasada, Apple también estuvo liberando otra beta, la de iOS 15.6. Ahora estamos hablando de la beta número 4. Estamos muy próximos a que se haya liberada de manera oficial y también la gente de Allstore estuvo confirmando que su software está funcionando sin ningún tipo de error en esta beta de 15.6. Ahora, si hay algo que tienen en común estos programas que veíamos recién de Allstore y 3U Tools o Site Lowly o cualquier otra alternativa, es que cuando los ocupamos para instalar aplicaciones, usualmente ocupamos nuestro Apple ID y eso trae una restricción de que cada una de esas aplicaciones va a durar activa durante una semana en nuestro dispositivo y luego hay que estar repitiendo el proceso para que dure 7 días más. Algunas personas pueden vivir con esto, pero hay otros que no. Les da pereza, pero ahora tenemos grandes novedades porque este límite de la semana lo vamos a eliminar por completo gracias a lo que estuvo liberando este desarrollador, el cual estuvo compartiendo allí directamente en su blog un poco, una prueba de concepto, el principio de esta vulnerabilidad y con esto bastó para eliminar definitivamente todo lo que es esta restricción de los 7 días. Y esto obviamente nos recuerda hace unos meses atrás allá en iOS 14 cuando Linus Hens estuvo liberando Fuego 14 y nos permitía tener instalada de manera permanente lo que son las aplicaciones del Jailbreak, tanto de Uncover como la de Taurin. Y bueno, lo que liberó este desarrollador Sank, bueno, no es nada más y nada menos que la misma vulnerabilidad que estuvo encontrándose unos meses atrás Linus Hens, así que ahora permite tener este límite, estarlo borrando por completo. Ahora, ¿dónde fue que la encontró? Esto es grande porque Apple lo estuvo solucionando en iOS 15.5, eso quiere decir que todo lo que él estuvo haciendo público es vulnerable desde iOS 15.4.1 bajando por todas las versiones 15.3.2.1.0 todas las versiones de iOS 15 inferiores a 15.5. Y obviamente esto trajo reacciones dentro de la comunidad. Tenemos a Jay James que es integrante del equipo del Jailbreak de Uncover el cual estuvo diciendo que incluso esto funciona en todas las versiones de iOS 14 subiendo hasta iOS 15.4.1 esas son muchísimas versiones, aunque sí descartó que esto no está funcionando en iOS 13. Y esto también empezó a mover a un equipo, por ejemplo, el de Taurin, los cuales ya estuvieron lanzando este tweak que está ahí dentro de su repo, el cual te permite dejar la aplicación del Jailbreak de Taurin de manera permanente allí instalada en tu dispositivo. Y ahí en su Discord estuvieron aclarando que incluso cuando se hace la limpieza del Jailbreak, la aplicación de Taurin va a seguir estando allí en tu pantalla de inicio, e incluso se puede realizar todo esto en los dispositivos que son A12 y superior. Solamente se necesita obviamente tener el Jailbreak activado allí en el dispositivo, porque estamos hablando más que mal de la instalación de un tweak. Y Rubén desde España estuvo realizando obviamente pruebas con todo esto. Él mostró cómo había instalado este tweak allí en su dispositivo, un iPhone 6S, y estuvo compartiendo hoy en su cuenta de Twitter el siguiente video, donde se puede ver que, bueno, la aplicación del Jailbreak está instalada allí en el dispositivo, pero el Jailbreak no está activo porque los tweaks ahí se abren y se cierran y crachean. Pero cuando va a la aplicación de Taurin, ahí está funcionando esta sin ningún tipo de problema. Incluso la está eliminando ahí de la pantalla de inicio. Y cuando realiza todo este proceso, la aplicación de Taurin sigue estando allí, activa allí en la biblioteca de aplicaciones. Así que eso muestra que la aplicación está instalada allí de manera permanente en el dispositivo. Es algo muy bueno. Ya no hay que preocuparse más de que ya me dejó de funcionar la aplicación del Jailbreak. Va a estar allí funcionando de forma permanente. Y esto también activó a otros usuarios en esta red social de Reddit, donde también mostraron cómo estar consiguiendo todo este proceso en los dispositivos que tienen un procesador A12 y superior. Así que estaríamos llegando a todos los equipos que están dentro de estas versiones de iOS. De hecho, esta desarrolladora Nebula estuvo compartiendo allí en su GitHub también todo lo que es un script para poder estarlo realizando esto sin ningún tipo de error. Por ahora se puede estar disfrutando todo esto en iOS 14, porque es ahí donde tenemos Jailbreak. Pero cuando ya llegue para iOS 15, sin duda, también lo vamos a poder gozar. Ahora quiero compartir algunas apreciaciones, opiniones. Dime qué es lo que tú piensas también acá en los comentarios. Que me sorprende cómo de una prueba de concepto de un POC se pudo avanzar tanto para conseguir, por ejemplo, con el equipo de Taurin, este tuit que deja su aplicación de Jailbreak instalada de forma permanente en el equipo. Lo siguiente viene de Ray9, el cual estuvo diciendo que le llama mucho la atención, que ahora los certificados de desarrollador, cierto, estos que se pagan, que valen algunos dólares, nos estaríamos olvidando de ellos. Por ejemplo, uno muy conocido es el AppDB. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con todos estos servicios, porque lo que se acaba de liberar es grande. Lo que pasaría con estos servicios es que estarían funcionando sin ningún problema en iOS 15, mientras no tengamos el Jailbreak. Y si llega a salir un Jailbreak, bueno, estarían funcionando sin ningún problema desde 15.5 hacia arriba. Y creo que ese sería el mismo futuro, por ejemplo, con App Store o con 3U Tools o con Site Lowly. Ahora, el que sí quedaría en el olvido sería ReproVision, cierto, porque esto es un tuit que hacía todo esto de la firma semanal ya con esta vulnerabilidad. Adiós ReproVision. Pero bueno, gracias por todo lo que nos serviste. Llegó algo mucho mejor. Ahora, sí que tenemos que estar actualizando nuestros dispositivos, por ejemplo, hasta 15.4.1, donde es vulnerable todo esto. Bueno, tenemos este perfil que retrasa las actualizaciones de iOS, que todavía puede ser utilizado, pero queda más de un mes, hay casi y medio para estarlo ocupando. Son más de 40 días, así que no hay prisa, creo yo, para estar instalando 15.4.1. Creo que la recomendación viene muy clara, sobre todo de parte de Jay James, el cual estuvo diciendo que si es que nos encontramos en una versión inferior a 15.5, que es donde es vulnerable todo lo que acabamos de ver, nos quedemos simplemente allí y no nos movamos de ese lugar. Así que tendrías que asegurarte nada más con este perfil que yo te muestro en este video para tener bloqueadas las actualizaciones y a guardar ahí donde te encuentras ahora mismo. Así que el llamado es a que nadie esté actualizando su dispositivo. Total, si guardaste tus SHSH, bueno, luego podríamos incluso estar subiendo con Future Restore, así que a quedarse donde estamos ahora nada más. Y bueno, si nos guiamos con los resultados preliminares de esta encuesta que hice acá en mi canal, bueno, podemos ver que más del 60% estaría disfrutando de todo lo que acabamos de ver en este video. Pero si es que tú te encuentras en 15.5, 15.6 o en alguna versión superior, no te sientas mal porque ya hay novedades en 15.5, que es una versión que se está firmando al día de hoy. Así que si estás ahí, te quedas ahí. Si estás en 15.6 beta o en iOS 16, baja por favor a 15.5 y no te muevas de ese lugar. Y si es que vale o no la pena seguir esperando el jailbreak aquí en iOS 15, o será que los ojos del jailbreak ahora están puestos en iOS 16, fue parte de la conversación que tuvimos junto con Benjamin. Así que no te vayas a perder este podcast y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.